Y es así que en el año de 1984 nuestro nombre subió de comunidad a parroquia. Mi agradecimiento infinito quisiera empezar agradeciendo a la unidad educativa Pedro Víctor Falconín, quienes han sido el núcleo de estas fiestas, quienes han sido los protagonistas en muchas de nuestras actividades y felicitar a cada uno de sus docentes como a sus estudiantes por esa labor cumplida, por ese amor, por ese cariño a su parroquia. Agradecer también a las unidades educativas que han estado presentes, tanto de la Chora, de la Arada, como del Porvenir. Mi agradecimiento también infinito a todos los moradores de la parroquia Zambi, a los moradores de la Arada, a los moradores de la Chora, a los moradores de la Libertad, a los moradores del Carmelo, a los moradores de Miraflores, a los moradores de nuestra parroquia. Para mí es un grato honor esta mañana, como dije, poder hablar en representación de nuestra parroquia. Y es así como lo voy a hacer. La primera reunión que tuvimos en nuestro GAP parroquia, recuerdo claramente, donde habíamos compañeros de distintas banderas políticas, incluida también nuestra autoridad máxima, pero recuerdo claramente en esa reunión que se propusieron objetivos claros. Uno de los objetivos más claros es dejar de lado las camisetas políticas y ponerse la camiseta del pueblo, la camiseta del desarrollo de nuestra parroquia. Y es así como empezó nuestro trabajo. Primero fuimos hacia el barrio La Arada. En el barrio La Arada, una vía por más de 30 años que no se le había dado mantenimiento, no se le había lastrado, pues nuestro compromiso en aquel día fue lastrar aquella vía. Luego decidimos hacer una de las canchas, y me da el honor de decir una de las canchas más hermosas que tiene nuestra parroquia. Hemos ayudado también a hacer la cubierta de su casa comunal. Ante ello pienso que con este sector, con este barrio, hemos cumplido. Y es por ello que también veo gente que es grata y que está desde este sector, justamente en nuestra parroquia. Fuimos bajando hasta el sector La Chora. En La Chora, justamente en la primera fiesta que hubo en la parroquia, en el barrio La Chora, nos dimos cuenta que faltaban servicios públicos, que la gente necesitaba este servicio. Decidimos hacer estos baños públicos. Nos dimos cuenta que actualmente en el siglo XXI no puede estar la gente todavía cargando muy lejos sus productos. Es por ello que también decidimos aperturar algunas vías hacia algunos de sus huertos. También iluminamos la cancha. Y valga también la oportunidad de decirlo, hemos logrado hacer uno de los campos santos más hermosos que tiene nuestra parroquia. Una zona geográfica increíblemente hermosa que se ha logrado hacer también en este barrio. También para ello hemos cumplido con este barrio. Luego hemos bajado hacia el sector El Colmero. Recuerdo en una misa, en la primera misa que tuvimos, justamente estaba nuestra señora alcaldesa. Y me acuerdo que nos persinábamos en una casa sumamente viejita. Nos persinábamos en una casa de adobes, donde nuestra imagen, nuestro nombre es Parroquia del Carmen, Virgen del Carmen de Zambi. Nuestra Virgen del Carmen de Zambi estaba justamente en unas paredes totalmente destruidas. Es así que aquel día, recuerdo claramente, y muchas gracias señora alcaldesa, que usted tomó las riendas para poder expropiar este terreno. Y me agradecimiento también a la familia Sánchez Román por su colaboración, por haber donado este terreno y se construyó ya ahí su capilla. Tenemos también el apoyo de todos los familiares de nuestra recordada ya señora Rosario Román, quien tuvo toda la buena voluntad de donar estos terrenos. Tenemos una capilla sumamente hermosa. Con este barrio también hemos cumplido. Bajamos un poco más y nos vamos hacia el porvenir. En el porvenir, en su entrada, teníamos una visera un poco pequeña. El pedido de nuestra querida docente, me acuerdo cuando recién llegó, que le construyamos una visera. Pues eso lo hizo. También hemos dado mantenimiento a esa vía. Así como también reconstruimos e iluminamos esa cancha del porvenir. Hicimos un puente que conecta el limo con el porvenir, que era una necesidad también de muchísimos años. Es decir, que también hemos trabajado en este barrio. Porque hago un recordero y de todo esto que se ha hecho. Porque es nuestra última sesión solemne como administración. Y solamente quisiera que sepan lo que nosotros hemos tratado de hacer. Solo tratado de hacer, porque el dueño de los recursos son ustedes. Ustedes son los dueños de estos recursos. Nosotros solamente los administramos. Pero luego, sigamos bajando, vamos hacia Zambi. En Zambi conversaba alguna vez con doña, una señora que se llamaba Carmen. Ella me decía que el principal problema de Zambi es el polvo. Yo le decía, no, es el agua. Me decía, al agua a veces la podemos hervir y se la puede beber. Al polvo, no podemos hacer eso. Entonces decidimos como prioridad adoquinar las calles. Hemos hecho 800 metros de adoquinado. Y esa es la buena noticia del día de hoy. Justamente tenemos la presencia de la señora alcaldesa y de nuestro delegado del Banco del Estado. Que el día de hoy se comprometen con nuestra parroquia a hacer el tramo del sector que nos falta en la parte de atrás y el tramo de la salida del colegio. Yo sí pido para ello un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por su apoyo. Bien, también justamente a mi derecha podemos ver, ya podemos ver una pileta. Antes teníamos una casa muy viejita que honestamente nos daba un poquito de vergüenza ante nuestros turistas que venían y observaban una casa muy viejita que había ahí y que incluso daba a primera vista un poco de insalubridad a nuestra parroquia. Se logró hacer una hermosa pileta, una identidad que nuestra parroquia necesita, una identidad que a nosotros como tierra de la piña nos hacía falta para sentirnos más y más orgullosos de nuestra parroquia. Hemos justamente también hecho esta cubierta con la señora alcaldesa, una de las cubiertas, también podría decirlo, más bonitas y mejor diseñadas de acá, de la zona. Y gracias también, señora alcaldesa, por todo ese trabajo. Fue un agradecimiento suyo en su campaña, me acuerdo claramente. Lo importante es que se haya hecho, no es quien lo haya hecho. Señora alcaldesa, a nombre de todos, muchísimas gracias. Luego nos fuimos hacia el sector de Miraflores y en Miraflores teníamos que aperturar una vía, una vía que conecta la tingue con SAMI. Se ha dado el inicio, es decir, no está en las mejores condiciones. Pero yo me acuerdo claramente que mi padre solía decir paso a paso si hacen las cosas. Hemos dado el inicio, se está logrando, en los próximos dos inviernos de pronto se estabilizará. Actualmente todavía nos falta mucho por hacer, pero ya tenemos el camino, la vía, en medianas condiciones para poder unir estas dos parroquias. Y así mismo que no sean mis palabras las que califiquen nuestro accional, sino más bien las obras. Se ha trabajado también en el sector productivo, tenemos compañeros del MAGAP que pueden dar fe de este trabajo, en tanto sienda de maíz, sienda de café, pollos, en la situación porcina. Y bueno, se ha trabajado de alguna u otra manera. Para ya ir terminando un párrafo más de mi intervención, decir lo que ya había dicho. Esta es ya nuestra última administración, a nombre de los compañeros vocales, uno de los equipos de trabajo que mejor ha trabajado. Como dije, dejando de lado toda situación política, sin ellos no hubiéramos logrado prácticamente hacer nada. Y alguno de los compañeros vocales en la última reunión me pidió que diga un mensaje. Y lo voy a hacer porque nace del corazón. No queremos que digan, X, Z persona realizó lo que nosotros hemos realizado. Ese dinero es de ustedes. De mi parte, de nuestra parte como vocales, no ha salido un solo centavo. Lo único que hemos hecho es administrar, y administrarlo para ustedes. Estas obras van a quedar para ustedes. Y eso es digno de reconocer, compañeros vocales, y nuevamente mis felicitaciones, y mi sincera gratitud para cada uno de ustedes, por todo ese trabajo, por toda esa entrega al gobierno parroquial. Bien, creo que se sale por la puerta grande. Recuerdo claramente cuando me paré en campaña y decía, yo lo único ofrecimiento que hago es dejarme un poquito mejor a nuestra parroquia. Un poquito mejor. Creo que se lo ha logrado hacer. Salimos por la puerta grande. Y no olvidemos nunca que Zambi es único, que nadie nos quite esta palabra. Hasta siempre, mi querido pueblo de Zambi. Muchas gracias.